En este 32º aniversario de la institución, para mí es un orgullo ser guerrero, me siento plenamente guerrero. Quiero felicitar a la institución por este aniversario, decirles que en poco tiempo han conseguido pentacampeonato y eso es muy complicado de conseguir. Contarles una anécdota, cuando yo llegué al equipo, hace casi 10 años, el equipo se estaba armando para salvar del descenso y es muy bonito que con el esfuerzo de mucha gente que participó en ese momento, pero sobre todo con ustedes, los aficionados que nunca dejaron de apoyar, el equipo sea lo que ahora es. Un abrazo. Felicidades equipo querido, 32 años, hemos estado casi en todos y cada uno de ellos desde el estadio Corona viejito, tan querido por todos nosotros, como en este magnífico TCM. La hemos pasado sensacional, no me imagino mi vida sin haber estado ligado con este equipo verde y blanco. Te deseo mil torneos más en primera división y espero que todos la gente de aquí y las futuras generaciones lo gocen como lo hemos gozado, tu servidor y todos nosotros. Gracias, felicidades Santos Laguna. Muchísimas felicidades a Club Santos Laguna por estos 32 años. Para mí Club Santos Laguna significa una forma de vivir. Es un privilegio poder ser aficionado a estos colores. Desde la primera vez que vine al estadio, a los seis años me sentí sumamente identificado con los colores, por todo lo que nos representa como guerreros, tanto dentro de la cancha como fuera. Es una institución que ha crecido muchísimo a lo largo de los años y es un ejemplo a seguir para todos los equipos de fuera. Me siento muy orgulloso de ser guerrero. Felicidades. El Santos para mí es orgullo, pasión, alegría. Es lo mejor que hay en el mundo. A pesar de que ha habido bajas, siempre hay que estar con ellos apoyándolos hasta el final, porque no sabemos cuándo nos van a dar la sorpresa como en este último campeonato. Y bueno, yo he sido aficionada desde el estadio viejo, desde que tengo memoria, siempre he amado estos colores y siempre los voy a amar. Siempre voy a estar apoyando al Santos en las buenas y en las malas. ¡Gracias!